Cordial saludo para todos, quiero hoy que me permitan ofrecerles una finca que estoy vendiendo de 7 hectáreas. 7 hectáreas tiene la finca. ¿Qué les puedo contar de la finca? Hablemos inicialmente de su ubicación. Esta finca está ubicada aproximadamente a 1 hora 10 minutos, 1 hora 20 minutos, 1 hora y media, exageremos, de Yopal. Para quien no conozca qué es Yopal, nunca he escuchado nombrar qué es Yopal. Yopal es una ciudad capital que está al oriente de Colombia, que es la capital del departamento de Casanare. Entonces, para los que conocen acá, les quiero decir que estamos a 1 hora 20 minutos bien caminados de Yopal. Exactamente, estamos aquí a 4 kilómetros y medio del centro poblado del corregimiento de Algarrobo. Allá están las antenas, aquí, bueno, las antenas del centro poblado de Algarrobo. Entonces, por ende, la señal de datos y de celular es buena, es buena. Tenemos acceso vehicular, como ustedes observan, de Yopal a la finca acá es, son, son, escuchenme muy bien, 81 kilómetros y medio. De Yopal al Algarrobo hay 77 kilómetros. De allí, del centro poblado, son 4 kilómetros y medio y usted llega aquí a la finca como tal. En Destapado, en Destapado hay 15 kilómetros y medio para tenerlo presente. Entonces, yo creo que el tema de la ubicación ya quedó muy, 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 muy bien especificado. Aquí a 5 minuticos de un centro poblado donde encuentras gasolineras, droguería, supergiros, panadería. Bueno, hay de todo, de todo ahí para que ustedes lo tengan presente. Quiero hacerles una, mostrarles aquí rápidamente. Es un terreno todo plano, 7 hectáreas. ¿Qué tenemos? La casa. Tenemos el área ahí donde se tienen cerdos, gallinas. Tenemos atrás unas cocheras y demás. Y en realidad, aquí todo está como para que ustedes, la persona que compre, entonces usted diga, bueno, yo voy a arar todo y lo voy a organizar en potreros para ganado. O si ustedes quieren, montarán algo aquí de agricultura, qué sé yo, una platanera, yuquera, siembran maíz, orgo. Bueno, lo que ustedes quieran sembrar acá. Entonces, les voy a mostrar allí rápidamente. Tenemos una casa allí. Esa casa tiene, tiene poco de ser construida. Es una casa amplia, modestica. Entonces, quiero que se queden hasta el final del video. Y pues, mi intención con este video es, pues, primero que todo, darles a conocer prácticamente como si fuese en tiempo real. Que ustedes se pararan aquí al lado mío y que yo veniese a mostrarles la finca a ustedes. De antemano, muchas gracias por ver el video hasta el final. Le agradezco a todas esas personas que de pronto comparten el video. Para aquellas personas que les puede interesar. Si usted es nuevo y está viendo este video, suscríbase al canal. ¿Por qué? Porque aquí usted va a ver muchas fincas que yo publico para la venta. Para los que ya están suscritos, muchas gracias porque son fieles seguidores ahí del tema. Entonces, aquí está la casa. Les voy a mostrar aquí un poquito la casa. No la voy a mostrar muy en detalle, pero sí. ¿Qué tenemos aquí en la casa? Dos habitaciones. Tenemos baño, tanque, lavadero y todo el tema. Entonces, aquí tenemos un área donde pueden parquear. Ya les muestro. Es una casa sencilla, de campo, en material. Dos habitaciones grandecitas. Venga, les muestro aquí esto. Es una habitación grande. ¿Qué hay que terminar de organizarla? Sí, claro. Pero entonces, para que lo tengan presente. Observen. Este es un piso que es un piso para tráfico como pesado, para trabajo pesado. Ahí tenemos baño. Tenemos aquí un tanque lavadero bueno. El agua. El agua se saca aquí de un pozo profundo. Un agua clarita que sale ahí de un pozo profundo. Con motobomba. Tenemos aquí el área de la cocina. Venga, les muestro aquí. Allí hay un área donde hay pollitos y todo ese tema. Venga, les muestro por allí. Venga, les muestro hasta allí. Claro que está aquí. Ahorita les voy a dejar la vista aérea. Que yo creo que ahí se mira mejor. Pues no tan mejor. Pero sí, yo creo que el video te resta mucho. Mucho. Más. Vea, por aquí tenemos patos. Patos, pollos. Señores, sencillamente esto es una finca. Para quien necesite un terrenito donde vivir. Vivir cerca relativamente de una ciudad capital. Vivir cerca de un centro poblado. Es decir, que no van a estar aislados por allá, agotados en no sé dónde. No, van a estar muy bien ubicados. Que si aquí es seguro. Que si aquí el tema de la seguridad, señores. Aquí es muy bueno. El tema de la seguridad. Son vivideros muy buenos. Hay personas que generalizan que Colombia, guerra, que Colombia no sé qué más. No, señores. No generalicen porque hay territorios muy bonitos para que usted pueda trabajar, vivir y todo el tema. Aquí tenemos un pozo para pescados. Observen ustedes. Es bien amplio. Ahí está. Allí, ¿qué tenemos? Allí tenemos un área donde duermen las gallinas. Donde hacen la reunión social. Miren, porque ahí están todas unidas. Observen, observen. Para aquellos que les gusta el tema de las gallinas, para todo el tema. Señores, miren, ahí tienen para que se diviertan. Para los que les gustan los marranitos. Señores, tenemos unos bebés aquí. Pero claro que estos no entran en el negocio. Eso sí les aclaro. Porque estos son marranos de raza y todo el tema. Ya les muestro aquí estos. Hubo unos animales muy bonitos. Animales muy bonitos. Observen por acá. Señores, aquí es sencillamente para el que quiera vivir tranquilo. Que le guste el campo. Viene, cultiva. ¿Y qué es lo chévere de acá? Bueno, que tenemos una extensión de 7 hectáreas, ¿no? Que esto lo pueden aprovechar, digamos, prácticamente, como por decirlo así, centímetro a centímetro. ¿Por qué? Porque todo es plano. Entonces, fácil para que usted meta un tractor área aquí. Siembre. Si usted quiere para avisar todo esto en pastos mejorados. Pastos de lo último. Ahí lo pueden hacer, señores. Aquí las tierras son buenas. Buenas. Entonces, para tenerlos presentes, les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se hagan una idea y les explico mucho mejor. El precio, ahorita al final. ¿Qué dicen hasta el final? Les voy a decir el precio porque está a un buen precio. Hace unos días aquí una finquita de 6 hectáreas que les dije que eso era pan caliente. Haga de cuenta que esta finca va a ser lo mismo. 7 hectáreas, escritura al día. Entonces, quien quiera comprar, no va a haber problema. Ahí va a tener usted su escritura totalmente al día. Para que lo tengan presente y todo el tema. Hay algo que quiero explicarles. La luz no está instalada aquí porque si ve que no hay postas. Aquí hay dos opciones. Una, instala la que está por allá. Coloca los postas aquí. No sé cuántas postas se irán, pero yo creo... Desde aquí, no sé, de pronto ustedes no alcanzan a enfocar los postas. Pero yo creería que se iban unos 3, unos 4, unos 5 postas y traerían ustedes la luz acá. O coloquen panel solar. Sí, aquí se tienen reflectores con panel solar. Yo creería que a la larga les sale uno más económico de pronto con panel. Entonces, señores, ya les dejo la vista aérea y ya les termino de explicar. Y aquí en adelante es el lindelo de la finca. Es el fondo de la finca. Inicia en la carretera y se extiende ahí a pegar contra ese alambrado, contra ese cultivo de arroz. Aprecien ustedes, todo el terreno es plano. Les ofrece aquí para que ustedes lo puedan disfrutar o desarrollar varios proyectos. Puede ser hacer una pesquera grande, puede ser realizar todo en ganado, sembrar esto en comida. Esto que ustedes ven aquí, este recuadro, tiene aproximadamente como unos 5 mil metros cuadrados. ¿Qué se tiene aquí? Se tiene acondicionado para unos cerdos. Para que aquí los cerdos vivan, digámoslo así, como sueltos, como al aire libre, por decirlo así. Entonces, ese encerrado que ustedes ven ahí es el que se tiene acondicionado para ese tema de cerdos. Todo el resto está en, digamos, como en pasto natural, donde ustedes pueden echar ganado y demás. Vuelvo y les digo, esta finca son 7 hectáreas que ustedes la pueden aprovechar. Quiero que se fijen un detalle y que es, apenas están cayendo los primeros aguaceros de entrada del invierno y todo el terreno ustedes no lo ven encharcado. No, es un terreno que es de banqueta. Para los que dicen que es plan y que de pronto se encharca, que es un barrial y no sé qué más. Entonces, señores, ahí se pueden dar cuenta que no se encharca ni nada por el estilo. Ahí está el pozo que les mostré en el video terrestre. Está donde están como la cochera donde se tienen las marranas donde paren y todo el tema. Aquí tenemos la vivienda. Esta casa tiene aproximadamente 180 metros cuadrados. Tiene dos habitaciones. No la mostré en el video terrestre, pero hay una habitación que está pintada, estucada y todo el tema. Está acondicionada para que el dueño de la finca viva tranquilamente. Señores, recordemos, 7 hectáreas está a tan solo 5 minutos de un centro poblado. Está a una hora y media de una ciudad capital, en este caso de Yopalca, Sanare. En este centro poblado, a 5 minutos de esta finca, de las 7 hectáreas, ustedes van a tener droguería, panadería, gasolinera, hoteles. Y escuchen muy bien, hay un internado con bachillerato para que ustedes puedan colocar aquí a sus hijos a estudiar. Esta finca de las 7 hectáreas tiene un costo, vale 175 millones de pesos. Escritura totalmente al día. No se recibe ningún tipo de permuta, ni carro, ni lote, ni casa. No, el que tenga el efectivo con mucho gusto se contacta al número que aparece en pantalla. Señores, dimensionen y aprecien. Tienen un terreno para que ustedes lo aprovechen, para agricultura, para pescado, para ganadería. En fin, no olviden compartir el video, no olviden seguirme en mis diferentes redes sociales y dejar su buen me gusta.